Este jueves se llevó a cabo una jornada integral socialista de la Gran Misión Negro I para brindar atención al personal militar y sus familiares. Actividad que contó con la presencia del Vice Ministro de Servicio Personal y Logística para la Defensa, Clemente Díaz, el Gobernador del Estado Barinas, Argenis Chávez, la Alcaldesa del Municipio Capital, Nancy Pérez Sierra y la Alcaldesa del Municipio Zamora, Maigualida Santana. Hoy nos encontramos realizando una jornada social, parte de la programación que hemos hecho a nivel de toda Venezuela para llevarle bienestar social y atención a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y no solamente a la Fuerza Armada, esta jornada la hacemos en conjunto con la Unión Cívico-Militar. Y hoy, gracias a esta actividad, estamos trayendo aquí productos y atendiendo casi 35.000 familias y atendiendo a casi 264 unidades militares de toda la región de Defensa Integral de los Llanos. Una vasta extensión de terreno que ocupa ya 5 sodis y a todas ellas las estamos atendiendo. Un grano de arena, pues estamos nosotros llevándole a cada uno de nuestros hombres y mujeres en cada uno de estos estados. Para nosotros es una satisfacción enorme poder traer alegría, poder traer bienestar a todo el pueblo, solamente al pueblo venezolano, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentra acantonada acá en toda la región de Defensa Integral de los Llanos. Y hoy más que nunca, pues desplegado, así como estamos. Hoy atendiendo parte de esta jornada, pero también cumpliendo con la misión que nos dio nuestro Comandante en Jefe y Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de desplegarnos permanentemente en defensa de nuestro sagrado suelo. Y de verdad que esto moraliza a la Fuerza Armada, esto motiva a la Fuerza Armada. Y nosotros en las regiones, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos municipales, estamos claros, conscientes de la necesidad de apoyar a nuestra Fuerza Armada Nacional. Y no solamente de apoyar, sino de trabajar mancomunadamente, hoy más que nunca, unidos para enfrentar esta guerra económica, este golpe de Estado continuado contra el gobierno del presidente Maduro. Fortalecer a nuestra milicia bolivariana, hombres y mujeres que se han venido preparando para todo, para lo que salga. El gobernador Argenis Chávez también resaltó que el pueblo revolucionario no tiene miedo. Recordó el llamado que el comandante Hugo Chávez hizo en cuanto a defender la patria y de ser necesario dar la vida por esta causa.